Blizzard intentó una vez más mantener sus servicios de juego activos en China. En un nuevo comunicado, el estudio informó que entró en negociaciones con NeedEast para extender durante seis meses más los servidores de títulos como World of Warcraft y Overwatch en el país. Lamentablemente, no consiguieron que su socio en China aceptara el acuerdo, por lo que el cierre de servicios continuará programado para el próximo 24 de enero. Debido a esto, Blizzard anunció un sistema para resguardar las cuentas de los usuarios chinos, quienes podrán descargar sus perfiles con toda su información para el regreso del juego en algún futuro próximo.